Bienvenidos al sorteo 6399, estamos en Chancel Dorado tarde, para hoy jueves 13 de enero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Lotería de Bogotá y el VEDOR Ciudadano, juegan a baloteras con su autorización, agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, de cuarenta que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo, encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas, gana el número 1, 3, 8, 3, verificamos, 1383, 1383, número ganador, VEDOR Ciudadano, confírmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juegue lo en Pagatodo para todos.